Los romances entre los famosos suelen ser descubiertos por periodistas y paparazzis, para luego llenar los programas de espectáculos y las tapas de las revistas. Entre ellos hay amores de verano, amores entre compañeros de un ocasional trabajo, noviazgos fugaces, parejas duraderas y hasta touch and go. Pero el tiempo pasa, los programas se archivan, las revistas se ponen amarillas y los famosos cambian de pareja. Y con el tiempo, nuestra memoria suele dejar en un rincón olvidado los amores que con tanto afán leímos y comentamos con anterioridad. Recientemente, un simple hilo de Twitter nos hizo recordar algunos amores de famosos que dejamos en ese viejo rincón de la memoria. Iván de Pineda y Juanita Viale. Uno de los primeros amores juveniles de Juana Viale fue el entonces modelo Iván de Pineda. Aquel amorío, comenzado durante el ocaso del menemismo, fue tan bien recibido que hasta Mirta Le Grand invitó al actual conductor a participar de la mesa de sus almuerzos en el año 1999. En el año 2000, Antonio de la Rúa era hijo y asesor del entonces presidente argentino, Fernando de la Rúa. Por su parte, la cantante colombiana Shakira ya vendía millones de discos en todo el mundo y era catalogada como la reina de la música latina. A pesar de la mala fama de Antonio, a causa de las acciones políticas de su padre, la relación con la cantante perduró por una década. Pero la relación terminó en los tribunales, luego que de la Rúa le reclame a Shakira 100 millones de dólares por rescindir repentinamente su sociedad comercial con él en octubre de 2011. Finalmente, la demanda de Antonito fue desestimada por un juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles en agosto de 2013. Mientras tanto, para suerte de Shakira, logró olvidar al creador del grupo Sushi y encontró a su príncipe azul en el futbolista español Gerard Piqué. Luisana Lopilato y Pico Mónaco La actriz Luisana Lopilato y el tenista Pico Mónaco tuvieron un romance entre 2006 y 2009. Ella tenía 19 y él 22. Lopilato se mostró con Michael Bublé cuando aún estaban en pareja. La actriz está actualmente casada con el artista canadiense con quien tiene tres hijos. Mercedes Funes y Nico Vázquez Mercedes Funes y Nicolás Vázquez fueron novios durante siete años y se casaron en 2006. Pero el matrimonio no llegó al año y se separaron en 2007. El divorcio fue muy mediático ya que había rumores de infidelidad de parte del actor con su actual esposa, Jimena Acardi. Mercedes también rehizo su vida y se casó con el periodista Cecilio Flematti en 2019. Pablo Granados y Soledad Fandiño comenzaron su relación en 2007 cuando compartían el set de No Hay Dos Sin Tres. El breve romance le sirvió a las tapas de las revistas del momento pero al poco tiempo se supo que la relación entre la actriz y el humorista había llegado a su fin. Tiempo más tarde, ella conoció a René Pérez, cantante de Calle 13. Se fue a vivir a Puerto Rico y tuvo a su hijo Milo, de cuatro años. Luego de separarse del cantante, regresó al país donde actualmente es conductora de televisión. Marcela Klosterboer y Mariano Martínez En 2002, Marcela Klosterboer y Mariano Martínez protagonizaron Son Amores, ficción en la que tenían una romántica historia de amor. Sus escenas eran tan pasionales que traspasaron la pantalla y se convirtieron en la pareja del momento. Por aquel entonces, los rumores indicaban que los actores estaban en pareja fuera de guión. Sin embargo, 18 años después, fue la propia Cris quien aclaró que en verdad jamás pasó algo entre ellos. Paola Crum y Joaquín Furriel A finales de 2004, durante los ensayos de Sueño de una noche de verano, comienza una relación entre Paola Crum y Joaquín Furriel. Si bien ellos ya habían trabajado juntos durante el 2002 en 099 Central, el amor llegó en ese verano y el 9 de febrero de 2008 tuvieron a su hija, Eloisa Furriel Crum. Paola y Joaquín fueron pareja hasta marzo de 2011. El 21 de septiembre de 2011, a pesar de estar separado de su mujer, Joaquín Furriel le dedicó el premio Hace Ganado a ella y a su hija. Yo quiero dedicarle este premio a Paola por un lado y a quien cada día me hace sentir vivo, que es Eloisa. Te amo. Chau. Bueno, a ver, este informe, la verdad, bueno, es lindo verlo cuando no estás adentro. Esta es una realidad, digo, para ser justo con todos los que aparecieron. Hay una usuaria de Instagram, en Leila se llama, que hizo un hilo sensacional. ¿Y no les pasa que vieron a esas parejas y hay algunas que no te acordás o que te llaman la atención? Sí, bueno, bueno, recién veíamos a Cluster Boy. Cluster Boy también en el año 2004 salió con un tenista, con Gaudio, Gastón Gaudio. No fue muy, digo, fue importante en la vida de ella, no fue muy prolongado, pero también es parte del anecdotario. ¿Rojas y Caire? Perdón, perdón, Monti, ¿Rojas y Caire? Claro, sí. Sí, ahí está. Y Rojas y Nazarena Vélez también. ¿Qué? Perdón, Caire y Nazarena Vélez. Ah, claro. No sabía, me la perdí. ¿Querés Carlos Tevez con Brenda Snícar? Tevez con... Carlos Tevez con Natalia Fassi. Sol Pérez con... ¿Yo qué? Sol Pérez con Natalia. Bueno, pará. ¿Vos no tenés nada ahí, sesocito, para contar? No, creo que no. Público no. Público no es bueno. Público no. Público no. No, no, no. Bueno, tenemos este... Silencio. No, no, había un delantero. Había... Pero público no. No. Si no lo dice. Diego Latorre con Zulemita Menem. También. Otro caso. También, sí, estaban en moto. La pasaba a buscar en moto. Nancy Duplaco, Martínez Martín, que tuvieron un hijo. Sí, eso sí, si es así. Hay parejas igual que duraron un sus, digamos, que duraron nada, pero que están buenas. Hay parejas... Esta, por ejemplo, Pineda y Juan...